Orando provocas milagros, cuando declaras se aumenta tu fe. Levanta las manos, porque adorando desciende el poder. La oración abre los cielos, para aquellos que piden con fe, y que con su boca arrepiaran, algo que a mí me va a suceder. La alabanza escribe en el llor, indicando que el tiempo llegó. La lluvia que estaba tardía, a su pueblo Dios envió. Orando provocas milagros, cuando declaras se aumenta tu fe. Levanta las manos, porque adorando desciende el poder. Orando provocas milagros, cuando declaras se aumenta tu fe. Levanta las manos, porque adorando desciende el poder. Desciende el poder. Nuestra vez Dios le ha regalado, a todo el que le crea a él. Horace y clara y alaba, que algo grande le ha sucedido. Nuestra vez Dios le ha entregado, a ti que le crea a él. Orando provocas milagros, cuando declaras se aumenta tu fe. Levanta las manos, porque adorando desciende el poder. Orando provocas milagros, cuando declaras se aumenta tu fe. Levanta las manos, porque adorando desciende el poder. Desciende el poder. Desciende el poder para sanar, desciende el poder para libertar. Desciende el poder para restaurar. Desciende el poder. Desciende el poder y tus ojos verás. Desciende el poder y un milagro te serás. Orando provocas milagros, cuando declaras se aumenta tu fe. Levanta las manos, porque adorando desciende el poder. Orando provocas milagros, cuando declaras se aumenta tu fe. Levanta las manos, porque adorando desciende el poder. Desciende el poder. Desciende el poder.